De inicio el encuentro entre Vaqueros de Xochimilco y Ufixa. Vaqueros están en punto de dar la patada inicial. Es un gran regreso de patada. Será primer y 10 para el equipo verde. El fútbol ya es recuperado por el equipo de Vaqueros y entrará en la ofensa de Vaqueros. Primera oportunidad para Vaqueros. Y el hombre es tagliado en la línea de Golpeo. Segunda y 15 para el equipo de Vaqueros. Es un pase corto y es completo. Tercer oportunidad para el equipo de Vaqueros. El pase y es completo agarrado a una mano. Cuarta oportunidad para el equipo de Vaqueros. Es una pantalla. Y Vaqueros consigue el primer 10. Primera oportunidad para Vaqueros. Primera oportunidad para Vaqueros. Primera oportunidad para Vaqueros. Centro bajo. Y el pase es incompleto. Primera oportunidad para Vaqueros. Primero y 10 después del castigo. Centro bajo. En donde van a agarrar al coreba aquí atrás. Segunda oportunidad para Vaqueros. y el pase es incompleto tercera oportunidad para vaqueros vaqueros por la conversión buscando el punto extra vaqueros buscando el punto extra y hay un castigo y la patada es muerna vaqueros siete y pizza cero deje trabajar al oficial y es un buen regreso primero y diez de pizza y el acarreo es frenado segunda oportunidad tercera oportunidad para vaqueros para el equipo de pizza y no consigue muchas yardas en esta carrera cuarta oportunidad el equipo de pizza va a despejar y el balón que hay fuera del campo primero y diez para el equipo de vaqueros segunda oportunidad para el equipo de vaqueros y en su buena carrera y consigue el primer diez y en su buena carrera y consigue el primer diez y en su buen trabajo de vaqueros y en su buena carrera y consigue el segundo dos Prosper de vaqueros y en su buena carrera y consigue el segundo dos itos para la vaqueros y en su buena carrera y consigue el segundo dos dos puntos para el tercer turno ¡Vaqueros! Segunda oportunidad. No, eso es pendejo, porque lo que tiene es el agua, porque no es lo que se va, ¿no? Primera y diez de Vaqueros. Segunda oportunidad de Vaqueros. ¡Vaqueros! El pase es interceptado. La primera y diez de Umpixa. ¡Aparar! ¡Despensa! ¡Aparar! ¡Aparar! ¡Despensa! Segunda oportunidad para Umpixa. ¡Aparar! 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 El pase es casi interceptado. Primero y diez para vaqueros. Primero y diez para vaqueros. Segunda oportunidad para el equipo de vaqueros. No tiene mucho yardaje. Tercera oportunidad para vaqueros. El pase es incompleto. Cuarta oportunidad para vaqueros. Cuarta oportunidad para vaqueros. Cuarta oportunidad para vaqueros. Cuarta oportunidad para vaqueros. Y agarran al corebaca atrás de la línea. Llega una oportunidad para el equipo de vaqueros. Después de prender a vaqueros. Es un pase incompleto, según la oportunidad para el equipo de PIXA. Llegó consigo muchas guardas, pero hay un castigo en el campo. Quierta oportunidad para el equipo de PIXA. Que agarran el cuervo acá atrás. Quierta oportunidad para PIXA. Quierta oportunidad para PIXA. Llegó a PIXA. Y agarran luego, luego al regresador. Primer oportunidad para PIXA. vaqueros. Es un excelente acarreo. Primera oportunidad para vaqueros. Y es un buen acarreo deporte de vaqueros. Segunda y cinco para vaqueros. Y vaqueros consigue el primer y diez. Primera y diez vaqueros. Primera y diez de vaqueros nuevamente. Segunda oportunidad para vaqueros. Por eso. Tiene el pase corto y el pase sin complejo. Tercera oportunidad. Es un buen acarreo. Cuarta oportunidad y nada para que vaqueros consiga el primer y diez. Y al parecer lo consigue. Primera y gol para vaqueros. Y consigue el top jump para vaqueros. Que son otros seis puntos. El marcador va tres a cero. Favor vaqueros. El marcador va catorce a cero. Favor vaqueros. Este segundo cuarto. La patada es mala. Sale del terreno. Primera oportunidad para pizza. Es un pase largo y el cual es incompleto. Segunda oportunidad para pizza. Segunda oportunidad para el equipo de 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 pizza. 看ala. Segunda oportunidad para la technically. Segunda mañana para una laframe. ¡Sueven el que corraba la mientras se ha destogado! Este segundo está en el equipo de pizza.